Yo no comparto la opinión de que no haya que ir a debates. Yo veo bien, eso sí, que no se hagan 20 debates, porque no tiene sentido. Es evidente que todo el mundo quiere debatir con Isabel Díaz Ayuso, por eso va a este debate. Yo creo que no la va a perjudicar, porque como ha dicho José Antonio Vera, ella es buena polemista, además no se pone nerviosa, y en lo que sí que no coincido, quizás en lo que se ha dicho, es que va a estar Pablo Iglesias. Bueno, yo es que vengo muchísimo tiempo ya sosteniendo que Pablo Iglesias es un bluff mediático, creado por la prensa y que en realidad no tiene tanto de dónde saca tanto como destaca, ¿no? Que se diría. Pero sin duda Pablo Iglesias procurará capitalizar el debate entre Isabel Díaz Ayuso y él, para polarizar el debate. Ya, pero Pablo Iglesias sabe de la Comunidad de Madrid lo que yo sé de física cuántica, mientras que Isabel Díaz Ayuso lleva dos años gestionando la Comunidad de Madrid. O sea, si es que hemos tenido hasta hace nada a una diputada de Podemos, candidata de Podemos, Lilith Vestringe, diciendo que Pozuelo y Parla son barrios de la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que Isabel Díaz Ayuso no tiene que tener ningún miedo, y tampoco creo que confronte con Podemos, porque desde luego nuestro adversario en estas elecciones es el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, que se llama Pedro Sánchez. Lo tenemos muy claro. Ana Velasco.